¿Qué es lo que le encoma? Son mis groserías En tono de narco, un tráfico de líneas Soy el que ya saben, hierba de las cruces Atracando con canciones para no cogerle buses Caben los rotos, ya serán las tumbas Los bajan de las patas por piracen de mis rumbas Golpean las cabezas, los escalones Yo con mis conciertos, dinero a montones Me pegué unos plones, salí pa' la calle Yo lo descontrolo, pa'l que mucho sabe Golpes de bandidos, con mentira las notas En mis campos minados, todas sus patas rotas Otras que tengo le compuse Con los bandoleros, parados en las cruces Esta pa' los cistos, la otra pa' matones Una pa' cagaleras, cagados en calzones ¿Qué es lo que le encoma? Son mis groserías Es un cañonazo, si el piro escucha Sapo regalado, mi vida es más que sucia Soy el enemigo del hermano mono Gringo no rea, con esto lo devoro Soy el que le mata a traición a puñaladas Por invadir terrenos y fumigar mis matas Latas de pintura, traje pa' rayarles Vengo por dinero y no para gustarles Voy a dispararles a todos en la cara La vara que castiga con la misma que se ataca Marcar unos barrios, todo el excremento Algunos se han unido, guerrillas del pavimento Los cistos no se marchan, solo cerveza fría Fumando de la buena, celebrando con tequila Esta es la taquilla, el bote en que me llevo Armando la que sabes, en este país un cuero ¿Qué es lo que le engoma? Son mis groserías ¿Qué es lo que le engoma? Lo envuelvo, cizas, con mis actitudes Me siguen algunos, ahora multitudes Recluto mujeres, modelos para España Espejos pa' que compren, mis rimas colmañas Callan algunos, con disparos fríos Son los derechistas, ardiendo mis críos Quitándome la tierra, matando mis cultivos Con las avionetas, de líquidos gringos Mingas que se acercan, con golpe directo Mal vocalizado, errores perfectos Somos los cochinos, todo el subterráneo Disparamos pistolas, contra enemigos cráneos Soy el que patea, rimas en cabezas Mentes maltratadas, sus mujeres rezan Cezan los balazos, no dijeron nada Cambien de mis hora, en busca el mito nada ¿Qué es lo que le engoma? Son mis groserías ¿Qué es lo que le engoma? Rompe, rompe como panas, estalla, disparo Bogotáv 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 Le dar anda cuando salió ¿Qué es lo que le engoma? Los niños